Sí, hay personajes que han venido de otras gestiones y algunos que han trabajado con nefastos alcaldes que en estos momentos están cuestionados, tienen procesos judiciales. Pero quien debe hacer su responsabilidad y los cambios correspondientes es el titular del pie, en este caso, de la próxima gestión. Me refiero al profesor Laliado Cruz Villachica. Seguramente, como mucha persona está trayendo en la entrega de comisión, pero ese es su trabajo de transferencia. Pienso así, pero debe tener un equipo ya definido para que asuma la gestión correspondiente. La formación de la comisión de transferencia tiene que ser, como se dice, el buen inicio. Pero cuando ya estamos en el terreno, en las acciones, otra cosa diferente. Esperemos que no sea el tema de que la historia se repite. Debe tener cambio, como le ha pregonado el profesor Laliado Cruz Villachica, espero no equivocarme, que sea un cambio de tal manera para el beneficio de nuestra población, de la sociedad, para un buen desarrollo, sino seguir del montón para que pueda proseguir el acto de corrupción. ¿Cómo va a ser la contribución desde el sindicato de trabajadores? Bueno, nosotros tuvimos una primera reunión donde hemos conversado algunas cosas importantes. Ya, nosotros estamos esperando primero que se instale y una vez se instale, nosotros conversaremos todo lo que es referente de la realidad de nuestra institución. ¿Qué cantidad de trabajadores nuevos está dejando esta gestión salida? Bueno, trabajadores nuevos, nuevos, hay un proceso, un promedio de 19 a 23 trabajadores, no sé, en la gestión pasada y esta gestión, esperemos que no continúe, pero ahí tenemos que conversar con el profesor Laliado Cruz Villachica, quien va a asumir sus funcionarios, mucho depende de ellos, a la defensa, para buena marcha institucional. Muy bien, va a seguir cumpliendo ustedes su papel de fiscalización.